Muy bien, en la sesión de hoy veremos el Software Development Process, vamos a ver un Overview, vamos a ver también el Configuration Management, el Version Control System y la herramienta Tortoise SVN y algunas convenciones de nombres que nos serán útiles. Muy bien, para empezar tenemos que definir qué es un proceso, bueno pues un proceso es un conjunto de prácticas que se tienen para llegar a obtener un resultado o es para un propósito en específico, en este caso o lo que nos compete a nosotros va a ser el desarrollo de un software. Esto puede incluir herramientas, métodos, materiales y o gente. Ahora, ¿qué es un modelo de proceso? Un modelo es una colección estructurada de elementos que describe características de procesos efectivos. Se pueden incluir aquellos procesos que por experiencia se han demostrado que son efectivos. ¿Qué nos provee un modelo? Bueno, un modelo nos provee un punto de partida, también nos provee con experiencia previa que ya se ha tenido, un lenguaje común y una visión compartida. Además de un marco para priorizar acciones. Bueno, el ejemplo más claro de procesos y modelos de procesos, solamente como ejemplo, se da en la práctica médica. Por ejemplo, las intervenciones quirúrgicas se llevan a cabo siguiendo un cierto número de pasos bien definidos y se hacen de esta manera porque han demostrado su efectividad. Bueno, en el desarrollo de software también se tienen procesos y métodos que han probado su efectividad en el desarrollo de productos. Entre mejor sean estos modelos y entre más claros sean estos procesos, el desarrollo de productos será más eficiente y el producto que obtengamos será un producto de mejor calidad. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de modelos de desarrollo. Quizá para la mayoría de estos modelos ya sean familiares, tenemos el modelo de cascada, el modelo de espiral y el modelo de ciclo B. Bueno, vamos a revisar el modelo en espiral. El modelo en espiral está enfocado al desarrollo de proyectos grandes, muy caros y muy complicados. El modelo de espiral combina el desarrollo iterativo. El refinamiento del producto se incrementa con cada vuelta que da el espiral. Si pueden observar, en cada una de las vueltas hay un prototipo hasta que se obtiene el producto deseado. Es importante también recalcar que en cada ciclo también tenemos un análisis de riesgo. Básicamente el modelo de espiral se basa en el refinamiento continuo del producto. En este caso, en todos los modelos es muy importante generar la documentación. Esta documentación nos permite llevar un track de los requerimientos que tiene nuestro producto. En el ciclo de espiral, la generación de documentos se da conforme se requiere. Es decir, no hay una etapa definida para generar los documentos. Bueno, obviamente que no... o se quiere evitar que los documentos se hagan todos al principio o todos al final, cosa que no es de buena práctica. Es decir, conforme se vaya dando el refinamiento del producto, se puede ir generando documentación. Bueno, el modelo en espiral, como lo dijimos, estos son para proyectos muy grandes y muy costosos, ya que llevan mucho tiempo y muy complicados. El siguiente modelo que vamos a ver es el modelo del ciclo B, que es el que utiliza Continental. Bueno, el modelo de ciclo en B, sus principales actividades son los requerimientos, la especificación, arquitectura, diseño, implementación, pruebas, desarrollo y mantenimiento. Tenemos dos principales fases, una fase de verificación y otra fase de validación. Entonces, vamos a iniciar con el análisis de requerimientos, que es algo muy importante para el desarrollo de un producto. Bueno, en la fase de requerimientos, lo primero es hacer una colección de todos los requerimientos que debe tener nuestro producto. Ahí juntas con el cliente, se acuerda cuáles van a ser los requerimientos. Después pasaríamos al diseño del sistema. En el diseño del sistema, aquí interviene el ingeniero de sistemas. Este ingeniero analiza y entiende el propósito del sistema deseado y se logra estudiando el documento de requerimientos que previamente se tuvo que haber realizado. En la siguiente etapa sería la arquitectura, el diseño de la arquitectura. En este, se podría decir que es un diseño de alto nivel. En el diseño del sistema, se ponen de acuerdo o hay un acuerdo para ver cuáles van a ser las interfaces, cuáles van a ser las relaciones, las dependencias. En el siguiente, en el design module, este se podría considerar un diseño de más bajo nivel. En el diseño del sistema, se divide en unidades más pequeñas o módulos y se explican a detalle para que el developer pueda ejecutarlas, pueda programar. Bueno, una vez que se ha hecho este diseño de módulos, se procede a la codificación. Para esto, los requerimientos deben ser claros y realizables. Es decir, no podemos tener requerimientos que no se puedan realizar. El diseño del sistema también debe ser claro o debe tener ya un punto de madurez para poder entender el overall del producto que vamos a generar. Después de la codificación, ya vemos muchos que estamos desesperados por iniciar, se tiene que hacer un unit testing. El unit testing, que sería esta parte. El unit testing es un método por el cual se aprueban unidades de código para determinar si funcionan. En la programación, una unidad puede ser una función que hayamos generado o un procedimiento. El unit testing generalmente lo hace el mismo developer o podrían ser testers de caja blanca también. En el unit testing, esta es una prueba individual de los módulos que previamente se dividieron. Entonces, digamos que si hay tres developers trabajando en tres distintas funcionalidades de nuestro producto, podríamos decir que alguien está trabajando, como para poner un ejemplo de la competencia en el carrito, podría alguien estar trabajando en el driver de la cámara, otro podría estar trabajando en el driver de la dirección y otro en el driver de la atracción. Entonces, después de la codificación, cada developer va a ser responsable de probar el módulo en el que está trabajando. Es decir, la persona que está haciendo el driver de la cámara va a verificar que sus interfaces sean adecuadas, que sus funciones estén haciendo el trabajo para el que se realizaron. Entonces, estas son pruebas individuales de cada módulo. Después se procede al integration test. En el integration test, lo que se hace es probar todos los módulos juntos. Es decir, continuando con el ejemplo, se probaría el driver de la cámara, el driver de la dirección y el driver de la atracción, para ver cómo funcionan los tres. Esto es importante porque individualmente pueden estar trabajando a la perfección los drivers, sin embargo, a la hora de integrarlos, pueden surgir problemas o simplemente escenarios imprevistos en el desarrollo individual de cada módulo. Es por eso que es muy importante hacer unas pruebas de integración. Por último, tenemos el system testing. La función del system testing es comprobar que las especificaciones del sistema se encuentren realmente en el producto que generamos. Muy bien, aquí podríamos ver a más detalle el ciclo B. Los recuadros que aparecen en color verde, esto es un documento que se genera. A diferencia del ciclo de espiral, el ciclo en B, sí define en qué punto se deben de generar los documentos pertinentes. Los cuadros amarillos representan una actividad. Entonces, de los documentos más importantes y de los primeros que se deben generar, es un documento de los requerimientos del sistema. Esto obviamente es muy relevante para software. La siguiente actividad sería el software requirements specification. Es decir, se tienen que analizar los requerimientos para entonces hacer el diseño del sistema. Una vez que tenemos el diseño del sistema, se procede al diseño del software. Y obviamente el diseño del software tiene que ir acompañado con un documento. Este documento es muy importante, ya que plasma la lógica o la idea que se tiene para que el software resuelva los requerimientos previamente definidos. Bueno, una vez que tenemos el diseño del software, se procede a la codificación. Algo también que hay que recalcar es que el documento del diseño del software es muy importante porque no siempre, o no necesariamente lo tiene que hacer la persona que va a codificar. Es decir, alguien más puede hacer el diseño y una tercera persona puede codificar. Bueno, y después de codificar, claro, vamos a tener un documento que va a ser nuestro código. Bueno, para terminar con el ciclo en B, solo recalcar que este modelo demuestra la relación entre cada fase del ciclo de vida del desarrollo y su fase de prueba. Es decir, para el software requirements specification tenemos un plan de validación. Para el software design se tiene también un plan de validación. Y obviamente también para la codificación se tiene una validación del software. Bueno, ahora pasamos al configuration management. Bueno, ¿qué es el configuration management? Bueno, el propósito del software configuration management es establecer y mantener la integridad de los productos del software a través de todo el ciclo de vida. O sea, ¿cuáles son los productos del software? Bueno, pues básicamente serían los ejecutables que nosotros cargamos a los microcontroladores. Bueno, el software configuration management se compone de tres principales partes. Control de versiones, control de cambio y un control de construcción o un control del build. ¿Cuáles son las actividades del software configuration management? Bueno, primero es identificar y definir los objetos de la configuración de un sistema. Es decir, ¿qué es lo que vamos a tener bajo versión de controles? ¿Qué es lo que vamos a... En pocas palabras, ¿qué es lo que vamos a controlar? Otra de las actividades es el control de los releases y el control de cambios de todos los objetos de la configuración. El siguiente sería llevar un registro y reporte del estatus de los configuration items y de todas las peticiones de cambio. Y otra de las actividades sería verificar que se lleven de acuerdo a lo especificado las actividades que previamente se definieron. Bueno, ahora, ¿por qué usar configuration management? Bueno, ahora, ¿por qué usar configuration management? Bueno, muchos de estos problemas se dan porque el desarrollo de software se hace por varias personas. Es decir, en un proyecto pueden participar hasta tres diferentes localidades donde cada localidad tiene sus developers. incluso, por ejemplo este problema ayer funcionaba, no sé qué pasó este es muy común, ¿no? aun cuando alguien esté desarrollando en solitario este es un problema muy común podemos cambiar alguna variable y nuestro sistema ya no va a funcionar. Y si no tenemos un backup que sería este caso tendríamos que empezar de nuevo o perder demasiado tiempo en en encontrar cuál es el problema. Bueno, por ejemplo en este caso ¿cuál es la versión que estamos usando? Bueno, como vimos en el modelo del ciclo B el resultado de este ciclo es un un producto un producto que en el caso de software pues sería un ejecutable que vamos a grabar en nuestro micro. Sin embargo a lo largo de la vida del producto de desarrollo del producto puede haber varios ciclos B entonces digamos va a haber tres o cuatro versiones del ejecutable entonces es importante saber cuál es la versión sobre la que estamos trabajando. Bueno, ahora ¿qué es lo que podemos tener bajo control? Cualquier cosa que se pueda almacenar con un archivo. Ahora ¿qué es lo que debería estar bajo control? Bueno, pues sería el ambiente de desarrollo es decir las herramientas los procesos también deben estar bajo control los archivos fuentes nuestros productos que podría ser el map file y claro está el ejecutable. Otra cosa que debería estar bajo control sería la documentación. Bueno, a las actividades necesarias pues sería un manejo de versiones y bueno en la industria para esto hay una herramienta que vamos a ver más adelante y esta herramienta lo que nos lo que nos ayuda es evitar archivos como el el bueno el bueno uno el bueno del bueno este sí funciona otra de las actividades sería el baselining es decir sería una plataforma en común que utilizarían los developers para empezar un nuevo ciclo el manejo de cambios un reporte de las configuraciones y revisiones el estado de la cuenta y un historial algo muy importante en la industria es que todo lo que se le entrega al cliente debe estar bajo configuration management y como ya vimos que es lo que debe estar bajo configuration management bueno debe estar las herramientas y los procesos los archivos fuente es decir los puntos C nuestros puntos H nuestro map file y obviamente el ejecutable que vamos a cargar al micro bueno y algo importante también la documentación bueno ahora empezamos con el sistema de control de versiones bueno el ejemplo más claro es como comentaba el evitar la práctica de tener varios archivos o archivos duplicados con diferentes nombres el bueno del bueno el bueno uno el bueno dos entonces para eso tenemos el sistema de control de versiones generalmente se se agrega un número un número de revisión un nivel de revisión o simplemente una revisión de ese de ese documento que tenemos en configuration management en el control de versiones bueno algo o lo que tiene que proveer un sistema de control de versiones es algún mecanismo para almacenar los artículos bajo el control de versiones bueno y en items nos referimos a nuestro código fuente a nuestros procesos nuestras herramientas nuestros ejecutables bueno otra característica es que nos permite hacer cambios sobre sobre objetos ya almacenados es decir cambios parciales agregar borrar cosas mover renombrar objetos y otra de las características es llevar un historial de de lo que de lo que se ha hecho a cada objeto esto esto nos permite hacer digamos un recall de versiones anteriores en muchos casos se agregan nuevas funcionalidades a los módulos sería agregar pero muchas veces estas nuevas funcionalidades afectan el sistema al momento de hacer las pruebas de integración entonces si está afectando nuestro sistema y se decide no incluir ese cambio lo único que se hace es un rollback y se vuelve a la versión anterior bueno el sistema de control de versiones existen dos clasificaciones es un sistema centralizado donde hay un un repositorio un repositorio único que contiene todos los los objetos que están bajo el el control de versiones este servidor está manejado por un responsable y varios usuarios la siguiente clasificación es un sistema distribuido este es un sistema mucho más complejo ya que los artículos o los objetos almacenados están en diferentes servidores o digamos localidades aunque agrega más flexibilidad al sistema también las actividades administrativas son más complejas como por ejemplo la sincronización bueno ahora definamos el vocabulario común bueno como ya les había dicho el baseline es una revisión aprobada de documentos o archivos fuentes al cual se le pueden hacer cambios subsecuentes es decir si están trabajando tres personas en el carrito y uno está haciendo el como comentábamos el driver de la cámara el driver de la dirección y el driver de la atracción una vez que se integren estos cambios y se prueben y están haciendo lo que se esperaban entonces se puede hacer un baseline en este baseline va a ser común para los tres developers y va a ser una plataforma común de la cual van a iniciar a programar o a mejorar sus drivers ahora también tenemos un branch o una rama este es un conjunto de archivos que están bajo control de versiones los cuales pueden tomar una dirección diferente y me refiero a una dirección diferente en cuanto a funcionalidad por ejemplo mucho del software que se hace para los proyectos es común sin embargo cada producto puede tener ciertas peculiaridades o simplemente quieren hacer dos drivers de la cámara entonces pueden generar un branch y en cada rama se puede desarrollar un driver distinto para la cámara bueno al continuo tenemos un cambio bueno esto representa una modificación específica ya sea a un documento que está bajo control de versiones o incluso a bueno o también al código segundo sería una un changelist a una lista de cambios en en este caso tenemos agrupadas en una lista todos los cambios que se han hecho ya sea a documentos o a mismo código bueno eso es muy importante porque se tiene o se lleva un track de los distintos cambios que ha sufrido el sistema enseguida tenemos un checkout lo que es un checkout hace una copia local del repositorio por ejemplo si estamos trabajando con un sistema de control de version centralizado en ese servidor van a estar almacenados tanto documentos como archivos fuentes es decir .cs y .h cuando decimos que hacemos un checkout es que nos traemos una copia de ese servidor a nuestra computadora y empezamos a trabajar localmente empezamos a hacer nuestros cambios entonces nosotros no estamos trabajando directamente el archivo en el servidor simplemente hicimos una copia el siguiente sería el commit o el check-in este sería la contraparte del checkout una vez que hicimos la copia y agregamos nuestros cambios entonces ahora esta copia se sube al servidor que también se le puede llamar nuestro repositorio ahora un conflicto bueno un conflicto sucede cuando hay cambios que se le hicieron o cambios parciales que se hicieron a un mismo archivo por dos diferentes developers digamos tenemos el archivo camera driver punto c y juanito le hizo un checkout entonces juanito hizo una copia local en su computadora y hizo sus cambios después tenemos ese mismo archivo que le hizo checkout panchito entonces panchito está haciendo también sus cambios al momento de al momento de hacer el check-in obviamente ambos archivos se van a subir a nuestro repositorio con diferente versión sin embargo al momento de integrar es donde surge el conflicto cuál de los dos cambios tomar o si los dos son buenos habría que integrar los dos el siguiente es un export el export sería similar al checkout excepto que crea un un árbol de directorios limpio sin control de versiones bueno el head sería el último commit es decir la última versión que se ha subido a nuestro repositorio o a nuestro servidor el import es la acción de copiar un directorio local podría ser el caso cuando se crea el repositorio por primera vez bueno el mainline sería bueno es similar al trunk y como les había dicho podemos tener varias ramas y puede haber y por cada rama puede haber un mainline lo siguiente que tenemos es un merge como ya les había comentado cuando hay conflictos a un mismo archivo se le hicieron cambios por dos diferentes personas se tiene que hacer un merge es decir agrupar los cambios de ambas personas en un solo archivo lo siguiente sería un reconcile en este caso como habíamos dicho el servidor es el que almacena nuestros objetos bajo el control de versiones entonces el repositorio o el servidor puede tener una versión de un archivo y nosotros podemos tener otra lo que hace el reconcile es buscar diferencias entre el repositorio y las áreas de trabajo es decir diferencias entre el servidor donde están nuestros archivos y nuestras computadoras dos dos casos en los que se tiene que hacer reconcile es por ejemplo para saber si los cambios que nosotros hicimos realmente están en el servidor u otra cosa sería para traernos la última versión que está almacenada en nuestro repositorio el repositorio es donde está almacenado toda nuestra información y archivos bueno y resolve bueno pues sería este sería el resultado de resolver un conflicto el reverse integration sería el proceso de hacer merge de diferentes de branches de diferentes equipos a un main trunk bueno después tendríamos una revisión que también debería es más comúnmente es como una una versión y una versión es cualquier cambio que se le haya hecho a un archivo y se haya dado un commit es decir que ya está almacenado en nuestro repositorio después tenemos un tag o un un label una etiqueta esto es muy útil porque a lo largo del desarrollo podemos poner etiquetas en el tanto en branches como en mainlines o trunks ya sea ya sea para identificar cosas pendientes que se quedaron por realizar o simplemente poner una etiqueta a decir que esta versión no funcionó y que no se debe usar ahora tenemos un trunk y un trunk es una línea única en el desarrollo también se le llama baseline o mainline bueno el update o el sync este es el merge de los cambios que se hayan hecho en el repositorio bueno el working copy working areas bueno esto es el esto básicamente es el el ambiente en el que ustedes este o es la copia local la copia que está en su computadora del servidor que está almacenando los objetos bajo el control de sistemas bueno con el sistema de control de versiones existen varios problemas un problema pues es el compartir archivos este archivo el archivo de versión A está en el repositorio y tenemos dos developers Harry y Sally y ambos developers leen exactamente lo mismo después bueno en este caso tanto Harry como Sally tienen una copia local una copia local de su en su computadora del archivo que está en el repositorio entonces ahora tenemos dos copias locales en todas distintas computadoras después tanto Harry como Sally empiezan a hacer sus cambios en cada archivo pues Harry termina antes de codificar y sube primero el archivo al repositorio y enseguida lo hace Sally entonces el head sería el 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 commit que hizo Sally este sería el el commit o el check-in más reciente ahora el integrador en estos casos se puede confundir porque se podría pensar que ya que Sally fue la última que hizo el el último commit deberían ser los cambios más recientes sin embargo esto no sucede así este escenario también se le llaman los los gemelos perversos o los evil twins donde tenemos dos un archivo con versiones paralelas bueno una solución a este problema sería el lock modify un lock solution en este caso una vez que se haga un un check-out de uno de nuestros archivos en el repositorio se va a bloquear es decir si Harry hizo primero el si Harry hizo primero el el check-out entonces va a estar bloqueado por Harry y Sally no va a ser capaz de hacer una copia local en su computadora hasta que Harry haga el commit y su copia local sea respaldada en el servidor o en el repositorio se va a desbloquear entonces ahora Sally va a ser capaz de hacer un check-out y hacer una copia local ok en este otro caso tanto Harry como Sally hacen los dos una copia local de nuestro archivo en el repositorio ambos empiezan a hacer los cambios en este en este caso Sally termina primero hace un commit y respalda sus cambios en el repositorio y después Harry al intentar hacer el el commit o el check-in no lo puede hacer y recibe un error de sincronía de que sus cambios no están actualizados lo que procedería en este caso es hacer un merge de ambos archivos para que Harry pueda escribir sus respaldar sus cambios en este caso es el copy modify merge solution en este caso al momento de hacer el check-out se crea una versión para hacer el merge bueno ahora pasemos a las herramientas para bueno una herramienta para un sistema de control de versiones podría ser el subversion el svn el svn es un sistema de control de versiones que se inició en el 2000 por colabnet inc se utiliza para mantener una un registro histórico y además versiones de archivos tales como código fuente páginas web documentación algunas de las características es que los commits son operaciones realmente atómicas es decir que un commit bueno la interrupción de un commit no causa inconsistencia o corrupción en nuestro repositorio bueno otra característica es que es open source entonces es libre de usar un otro bueno en este diapositiva que es un poquito más gráfica que les quede más claro lo que es el sistema de control de versiones como ya hemos dicho tenemos un único trunk o un único baseline que sería esta línea también podemos tener branches que serían los amarillos por ejemplo esta fue una rama esta otra fue una rama esta es otra rama de acuerdo y podemos también tener tags bueno para explicar un poquito y que quede más claro lo que es el sistema de control de versiones cada número representa bueno es decir iniciamos con un con un archivo un punto c digamos con la versión 1 después tenemos una versión 2 es decir alguien hizo un checkout entonces hizo una hizo una una copia local de este archivo y al terminar sus cambios hizo un check-in y a ese archivo que él subió ahora se le dio la revisión o la versión 2 después otra persona pudo haber hecho otro checkout y al hacer su commit se generó la revisión 3 y al terminar y al terminar los cambios y bueno esto esto podría representar a nosotros un baseline pero un número 4 al terminar los cambios de los developers se integran al sistema y se genera un baseline es decir una plataforma común para todos los developers a partir de la cual se pueden hacer cambios subsecuentes y por ejemplo podemos tener este tag donde digamos ah bueno ese es la el baseline número 4 y este baseline contiene funcionalidades del driver de la cámara y funcionalidades del driver de la dirección o del driver del pdl de web bueno aquí tenemos imágenes de lo que sería el tortoise el sbn que sería la herramienta de control de versiones bueno el tortoise es muy fácil de utilizar es muy intuitivo además de ser un programa muy es ligero no es un programa pesado todos los comandos están disponibles a través del Windows Explorer se muestra comandos que sean pertinentes o acciones que sean pertinentes al archivo en el que estás o al folder en el que estás y se puede ver el estatus directo de los archivos en el explorador de Windows bueno también en el en el sitio del Fiscal Cup se subió una una práctica para el control de versiones en la cual van a tener las instrucciones para la primera práctica bueno y como nota pues el uso de tortoise será objeto de de revisión en el en la competencia bueno ahora vamos con los naming conventions los naming conventions es algo muy importante ya que especifica un un marco de referencia común para todos los developers o digamos un lenguaje un lenguaje común para los developers bueno ¿cuáles son los objetivos del naming convention? bueno estandarizar la forma de que de que se nombren las variables entonces es un lenguaje común para todos los developers se minimiza el periodo de adaptación para nuevos lectores y el código se hace mucho más legible y se entiende mejor también bueno algo importante es que clarifica la estructura del software bueno para los naming conventions todas las variables se declararán con un prefijo en minúsculas y el nombre de la variable un guión un guión bajo va a separar el prefijo del nombre de la variable y letras mayúsculas pueden usarse para separar palabras en el nombre de la variable aquí está un un ejemplo tenemos entonces el prefijo el guión bajo el nombre de nuestra variable a esta notación se llama la notación hungariana vamos a ver si hay ejemplos aquí que voy a regresar al anterior para poner un ejemplo un ejemplo para declarar una variable de ram por ejemplo sería como prefijo una r una r y y por ejemplo nuestra variable se llama camera reading sería el nombre de nuestra variable y esto nos está indicando que es una variable de ram sin embargo no sabemos si es un signet byte o si es un word o si es un arreglo entonces para eso tenemos otras notaciones si queremos si esta variable que declaramos es un signet byte entonces ponemos la notación u de un signet y b de byte si esta variable es un word entonces ponemos una w si esta variable es un arreglo ponemos una sin embargo podemos tener un arreglo de bytes o un arreglo de words podemos tener un arreglo de un signet bytes o de un signet words o podemos tener un arreglo de bytes con signo signet bytes o signet words de esta manera también ahorramos tiempo nos evitamos ir a la declaración de la variable para ver de que tipo es bueno después tenemos la definición de los macros los macros deberán ser escritos en letras mayúsculas si es posible tenemos que minimizar el uso de macros exportados para definir el tipo de variable utilizamos el typedef para brincarnos a la definición por default de que hace el compilador de C del tamaño de la variable es decir esta esta notación es es usada bueno esta es la que se usa en conti pero digamos el tamaño de las variables es es digamos internacional pues sabemos que un signet byte es de un byte es 8 bits un signet word serían de exactamente bueno serían de 2 bytes esto es importante porque si ustedes por ejemplo declaran un int este int va a ser el tamaño de este int va a depender de la arquitectura en la que esté corriendo con estas notaciones independientemente de la arquitectura en la que estén corriendo ya sea un micro de 8 bits o un micro de 32 bits el un signet byte siempre va a ser de un de un byte el un signet word de 2 el double word va a ser de 4 de 4 bytes y sucesivamente pero ahora con signo y bueno para las también tenemos una anotación para la definición de nuestros tipos de datos bueno t y guión bajo y enseguida el nombre de la de nuestro de nuestro tipo de datos sería para tipos simples una s para estructuras una e para numerados y una u para uniones ok bueno como les comentaba entre la anotación hungariana tenemos letras que definen el tipo de memoria en la que está declarada la variable r para ram c para constantes y l para variables locales después se diría el 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 tipos compuestos es decir bueno este sería opcional a para para saber que es un arreglo y p para saber que es un apuntador y después los 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 tipos base los tipos unarios que serían v para un signet byte bueno la u sería para un signet y s para signet v para byte w para word l para long fu para function y bi para un bit y finalmente si es un tipo estructurado bueno s para una estructura una u para una unión una e para un numerado y un t para un type def simple bueno más adelante también se van a explicar los naming conventions en la sesión 3 vamos a tener una una explicación más a fondo en el tercer entrenamiento será bueno aquí tenemos una como referencia en la que por ejemplo tenemos que recordar que el tipo de memoria está repuestado por m puede ser ram puede ser una constante es decir una variable que esté en rom o una constante de programa bueno c sería una constante de calibración p una constante de programa y l para una variable local después tenemos la x que representaría si es un arreglo o un apuntador después si es un un tipo de dato estructurado o un tipo de un tipo de dato base bueno aquí tenemos un ejemplo bueno recuerden t se define para tipos de datos para typedef básicos en este caso estaría un lo que vamos a declarar es un signet byte un byte sin signo bueno en este caso se está declarando una estructura nuestra estructura se llama kwp c17 dtc record mejor dicho se está declarando un tipo de dato que es una estructura de esta forma es decir por un ejemplo en este ejemplo hemos creado un nuevo tipo de dato que se llama kwp c17 dtc record el cual vamos a poder usar al declarar una variable a que que es la está y la se es lo es lo es lo es lo lo La variable que vamos a declarar puede ser una variable local O puede ser una variable de RAM En este caso diríamos una local Y sería una estructura Y el nombre de su variable Entonces aquí estamos definiendo Que nuestra variable es una variable local Y es una estructura de este tipo Bueno, como les comentaba En el tercer año se va a dar Una explicación más a fondo De la naming convention Y de la anotación hungariana Bueno, otra ya para terminar Con los naming conventions Las naming conventions también aplican A folders de los proyectos Y a módulos Es decir, un módulo está compuesto Por un archivo Un .c y su correspondiente .h Aquí tenemos un ejemplo Tenemos, por ejemplo En el folder de diagnóstico Tenemos definido Cuáles son los archivos Específicos de diagnóstico Con el Con el prefijo Y Las funciones que se declaren Dentro de estos archivos Deben tener Como prefijo El nombre del módulo En el que se están declarando Es decir Por ejemplo, aquí tenemos archivos Appdesk Entonces este naming convention También va a aplicar Para las funciones Si por ejemplo Tenemos Una función Dentro del archivo Appdesk SID11 Bajo Air.c Esta función Debe tener El prefijo De appdesk Por ejemplo Appdesk Init Para la inicialización De esta manera Si esta es una función Que se está usando Dentro de Dentro de otro módulo Podemos rápidamente Saber A qué archivo O dentro de qué archivo Se declaró esta función No tenemos que andar buscando Por todo el proyecto Donde está declarada Esta función Bueno, también el uso De naming convention Será Objeto de calificación En la competencia Bueno, así sería Todo por hoy Le paso el Micrófono a Damaris Bueno, pues por medio Del chat Hemos estado ya Recibiendo Muchas preguntas Algunas son De logística Que les dijimos Después lo vemos Pongan atención Ahorita la sesión Pero aquí también Tenemos a los ingenieros Que nos están ayudando A responder Las dudas Que hay Acerca del tema Entonces no sé Si quieren hacer Sus preguntas Por medio De las Preguntas y respuestas Yo las voy a leer Y Ustedes me Van contestando Por medio de la voz Ok Bueno Ok Dice No entendí El fin De los Appdesk Le paso el micrófono A José Luis Que va a responderles A esas dudas Ok El appdesk Se refiere Simplemente A la definición De los módulos Que van a diferenciar Como mencionaba Enrique Durante la presentación Es importante Que Bueno Para que hagan Un buen desarrollo Subdividan Desde un principio Cuáles son los módulos Que van a utilizar A través de la definición De alguna arquitectura Es decir Tendrán que definir Algunos drivers Para la cámara Por ejemplo Y Algunos drivers Para el motor Entonces La sugerencia Es Que para los drivers De la cámara Por ejemplo Pongan una nomenclatura Al inicio del archivo No sé Cámara Guión bajo Y Driver Y De la misma forma Hagan Algo similar Para lo del motor Lo importante allí En definir Esos nombres Es que también Las funciones Que implementen Dentro de esos archivos Lleven también Como prefijo El nombre Del módulo Que están poniendo De tal forma Que Si por ejemplo En el scheduler O en algún módulo Principal Llaman Funciones Que están haciendo Que invocan A los drivers De la cámara O al motor Ustedes puedan Diferenciar Viendo el código A que se están Refiriendo A que driver Están refiriéndose A eso se refiere Simplemente Agiliza O son mejores prácticas Pues que agilizan El desarrollo Y pueden Ayudarles A entender mejor A ver Preguntan A la hora De revisar La gráfica De modificaciones Durante la práctica No nos salía Una gráfica No más No nos salía Una gráfica No más Dos movimientos Cuando habíamos Realizado más ¿Por qué? ¿Por qué? Buenos días Habla El ingeniero Carlos Díaz Con respecto A la pregunta Para poder Reflejar los cambios En lo que es La práctica En el tortoise En la gráfica Hay que tener Mucho cuidado Al momento De hacerlos De registrar Los cambios De hacer los commits Para que queden Registrados Y poderlos ver De manera gráfica En esta Parte de la herramienta Del tortoise Preguntan ¿Cuándo tengo Que presentar Evidencia Del uso Del uso Del tortoise Se tiene Que presentar Cuando entreguen El reporte Técnico Les pedimos Una imagen Del árbol ¿Cómo se llama? De la estructura De Del mainline ¿Dónde puedo Consultar Este tutorial? Puedes encontrar En cualquier Buscas en google Tortoise Tutorial Tutorial Y hay muchos Tutoriales También este Entrenamiento Se grabó Entonces va a estar En cada uno De los grupos Y ahorita Les voy a compartir Había también Una Otros documentos Disponibles Que había compartido Edgar El año pasado Pero voy a volver Para que ustedes Si se ponen A buscar Dentro del grupo Pero es en el grupo De Guadalajara Ahorita se los voy a Compartir Para todos Los demás grupos Para que todos Puedan ahí Consultar Ese tutorial Dice Anteriormente Me dicen Que puedo Utilizar Un control De versiones O un CM Diferente a Tortoise Pero no afecta La evaluación Y como presento La evidencia Con otro CM Bueno No es necesario Que utilicen Tortoise Puedes utilizar Otro Configuration Management Diferente a Tortoise El objetivo De utilizar Esto Es que se familiaricen Con el Proceso Que realmente Se lleva En la industria No solamente En Continental Si en cualquier industria De desarrollo De software Se debe utilizar Un Configuration Management Para ver Bueno Definitivamente Si no utilizas Tortoise No se verá Afectada En tu evaluación Sin embargo Habría Que ver Que Configuration Management Es el que vas a utilizar Para entonces Pedirte la evidencia Adecuada A tu herramienta Que vas a usar Cuando se usa El merge ¿Cómo puedo Eliminar Un conflicto En caso De que Este Se presente Bueno El merge Sería para Eliminar Bueno Depende De que conflicto Tengas Pero Me imagino Que estás hablando De variciones paralelas Entonces En este caso El merge Sería La resolución A ese conflicto Digamos Tienes la versión 1 Y la versión 1.1 Entonces En este caso Si hay conflictos Harías un merge De estas dos versiones Y podrías generar La versión Número 2 La siguiente Corrección Da la pregunta ¿Se puede usar Cualquier cliente Que esté Sobre su version Tor Toys Es lo mejor Que existe ahorita Como software libre Si No hay problema Puedes utilizar Otro Otro cliente De Del SBN Nosotros Bueno Se sugiere Tor Toys Ya que Es software libre No es un programa Muy pesado Y hay Bastante documentación Todo esto De Pregunta Dice ¿Todo esto De Convenciones Son basadas En alguna Norma? Si lo es ¿En qué norma es? Bueno Si te refieres Al naming convention De las variables Es la anotación Hungariana Así Que es lo más Lo más común La otra Es Si pudiéramos Explicar ¿Qué es el Google Code? Bueno El Google Code Así a grandes rasgos Sería Un repositorio En el cual Nosotros Estaríamos Almacenando Nuestros Objetos Ya sea documentación O archivos Tiene muchas Ventajas Ya que nuestro Código Pues estaría Disponible En cualquier Lugar del mundo Donde hubiera Internet O sea donde Pudiéramos Accesar A Internet Bueno Podría ser Alguna desventaja Es que Otra persona Que tuviera Digamos Cualquier otra persona También podría Acceder a Su código Por lo menos Verlo Si tiene El link El link A su A su Repositorio Digámoslo así Actualmente No está en el blog Pero hay una guía Para utilizar El Google Code Como repositorio Usando El Tortoise Se va a subir Al blog Esta guía Por si Deciden Utilizar Google Code Dicen Code ¿Incluyen Control De versiones? ¿Lo puedo Usar Con Tortoise? Esa pregunta Queda pendiente Para el blog No estoy Familiarizado Bueno Desconozco Si incluyen Control De versiones Pero en el blog Lo revisamos Así que Bueno Si Nos haces Favor De subir Tu pregunta Al blog Para darle Seguimiento Y por favor Que sea dentro De la discusión De control De versiones Para que No se pierda Dentro De las Otras Discusiones ¿Existe Tortoise Para GNU Linux? Si Si existe ¿Existe? y se puede ponerle cualquier nombre al al coso por ejemplo tu byte unsigned byte cacahuate siempre y cuando cacahuate haga sentido para ti y para los otros developers de acuerdo porque bueno me imagino debe de ser así que no solamente tú vas a codificar también tus compañeros van a codificar y si cacahuate hace sentido para todos entonces cacahuate estaría bien sin embargo ahí te faltó un prefijo para saber si es una variable de ram o una variable local siempre tratas de que sean variables es correcto la intención de nombrar las variables es que sean descriptivas es decir que leas el código y vayas entendiendo que es lo que está haciendo una vez que se crea un repositorio y se trabaja con distintas carpetas se me indica que debo ver un icono ya sea con un círculo verde o rojo pero en mi caso al buscar las carpetas con el explorer de windows no me aparece de hecho círculos ¿esto a qué se debe? bueno nos ha pasado y a veces tarda en aparecer el icono digamos tarda en hacer el refresh del icono de la carpeta habría que esperar pero si ya es demasiado tiempo podríamos dar seguimiento a tu problema en el blog las prácticas por ejemplo la de Tortoise se tiene que entregar o solo es para utilizar el software la práctica de preferencia hay que entregarla sí junto con el reporte la pregunta ¿tienen alguna guía de cómo instalar el Tortoise en un servidor? bueno lo más fácil para instalar en un servidor sería utilizar el Google Code y bueno la respuesta es no no tenemos una guía para instalar Tortoise en un servidor chicos están haciendo algunas preguntas también acerca de la entrega del reporte técnico bueno para los que están preguntando el reporte técnico se envía la fecha de entrega es el 30 de septiembre la fecha de entrega del reporte técnico y se entrega uno por equipo por lo regular se envía a mi correo electrónico en esa fecha con toda la descripción yo les voy a enviar en la página del Frisco Cup hay una descripción general del reporte técnico pero esa es la descripción que se utiliza para todas las regiones en esta versión que estamos nosotros se pudiera decir aquí en México que estamos trabajando en conjunto con Continental quisiéramos agregar algunos detalles como es este el entregar la práctica entonces yo les estaré haciendo llegar la información con anticipación voy a responder rápido otras preguntas ¿a dónde mandamos la práctica? no la envíen todavía la van a enviar todavía junto con el reporte como ya les dije también preguntan si los webinars estarán grabados y disponibles claro que sí al finalizar el entrenamiento yo me tomo aproximadamente un día en lo que conjunto los videos que se crean para hacerlos disponibles en la página del foro entonces ahí van a estar dentro de la misma discusión donde les informé y donde van a hacer todas las preguntas acerca de este tema que es control de versiones Code Warrior funciona para Windows 7 ¿el Code Warrior para esa herramienta? no ok Code Warrior para la herramienta que estamos utilizando ahorita nosotros no funciona con Windows 7 todavía ok bueno creo que ya todas las demás preguntas las podemos responder individualmente entonces pues les agradezco muchísimo el que hayan asistido tuvimos una muy buena asistencia de acuerdo a cómo se registraron ustedes en la al inicio de la sesión se va a tomar la asistencia para este entrenamiento así es que por favor les pido para siguientes entrenamientos que se registren con su nombre completo para así facilitarnos el trabajo de identificar a los asistentes y pues muchísimas gracias por estar en este entrenamiento en este concurso y pues vamos a echarle muchas ganas porque nosotros también estamos trabajando para hacer posible toda la logística y que sea un concurso a nivel nacional entonces pues bueno esperemos que ustedes también lo aprecien y que tomen el reto ¿verdad? para participar un saludo y pues les agradezco también a todos los ingenieros que están aquí a Enrique que dio el entrenamiento y también a Carlos a Francisco y a José Luis que están aquí respondiendo las dudas de ustedes un saludo y hasta luego bye bye ¡Gracias! ¡Gracias!